Bueno, estamos aquí en Asadero, disfrutando en Chile, y adivinen quién está aquí. Aquí abajo, sí. ¡No! Fabio Agostín y Miguelito entablaron una divertida amistad en Tierra Brava. Aunque aún se siguen transmitiendo los capítulos en televisión, en tiempo real, los competidores ya salieron del encierro. ¿Cómo celebramos cuando estamos ahí en la competencia? Cuando estamos en la competencia, Isabel, ¡vamos! ¡No! ¡Esa, Miguelito! Recientemente, Fabio Agostini llegó a Chile y se reencontró con varios de sus excompañeros de Tierra Brava. Bueno, estamos aquí en Asadero, disfrutando en Chile, y adivinen quién está aquí. Aquí abajo, sí. ¡No! ¡No vamos! O sea, que te voy a decir que ahora no están las cámaras, así que te voy a reventar la cabeza. Te voy a reventar la cabeza, este. Te voy a echar al Jorjito encima. Jorjito. Incluso, los integrantes del equipo Pequeños Gigantes se juntaron y no podía faltar Miguelito. ¡Qué grande, hermanito! ¡Mi escudero! ¡La Guapi! ¡El Jorjito está atrás! ¡La tía Pame! ¡Jonathan! ¡La Cami! ¡Qué buen tema, Miguelita! ¡Se junta la banda! ¡Ey, señor! ¡Viva, hombre! El actor se mostró emocionado de ver al español. ¡Viva, Virulis! ¡Viva, Virulis! ¡La Camián y Mendy! ¡Joni, la Pame! ¡Ryan Reynolds! Ahí están los amigos. Ahí están los amigos del reality. Igual, son los años de cosas que más saben. Ahora son amigos. ¿Qué hemos sido? Siempre hemos sido buenos amigos. ¿Un canción amigo? Sí, sí. Tú querías que no. Aunque en algunas ocasiones Miguelito reveló que Fabio no era su amigo y lo criticaba, al parecer, su amistad continúa fuera del encierro. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de... Break Pro por YouTube.